Sí, en principio el grueso de la gente ha viajado a Paraná, que hay una asamblea a las 10 de la mañana y a las 11 una marcha a la Casa de Gobierno. Nosotros nos juntamos acá en la plaza, los compañeros que obviamente no pudimos viajar, compartiendo esta plaza que hoy realmente tiene una vida hermosa, porque hay chicos del colegio secundario, hay chicos del ballet de folclore, y bueno, también estamos nosotros, los artesanos y todo realmente esto nos permite a la democracia de nosotros poder expresarnos, más allá que a veces algunos quieren censurar estas cuestiones. Nosotros sabemos que esta lucha viene desde hace mucho tiempo, es una lucha por un régimen especial de niñez que es histórica para nosotros y hoy por hoy le estamos dando forma y de hecho que ha sido contundente esto, porque no solamente que tenemos la asamblea hoy y venimos ya de asamblea y retención, sino que además también ya tenemos un paro y hemos anunciado un paro para mañana. Bueno, nosotros recibimos noticias de Paraná mediante una asamblea que conformamos entre Paraná y Concordia y toda la región que une el COMDAP, y las noticias no son alentadoras, las propuestas que esperábamos una propuesta superadora de parte del gobierno, sigue siendo la misma del principio, la verdad que es medio ofensiva la propuesta, nos han pedido que mostremos un poco de buena voluntad, parando lo que eran las marchas y reclamos para llegar a esa reunión, y resulta que lo ofrecido sigue siendo lo inicial, por eso decidimos movilizarnos, el grueso de la gente, como dijo Mariano, Paraná, nosotros acá haciendo el aguante, y el pedido y el reclamo, un reclamo histórico, por eso todos unidos, creemos que lo vamos a lograr. Tuvimos una reunión también el día lunes en la Cámara de Jubilaciones, donde también parece que va a ser atendido nuestro reclamo, esperemos también llegar a buen puerto con ese otro pedido, pero mientras tanto seguimos en lucha, y mañana tenemos paro general, sin asistencia al lugar de trabajo, y esperemos que sea de un 100% de acatamiento. El paro es, está garantizado más allá de lo que suceda en las reuniones de hoy. Exactamente, la medida ya fue adoptada, porque creemos que fue una tomada de pelo la propuesta que nos hicieron, la circular que mandaron decía que era una propuesta superadora, y la verdad que no superó ninguna de nuestras expectativas, sigue siendo la misma irrisoria propuesta del principio.